¿A quién? A Felipe Lo único que usted ha hecho a Felipe es ir hacia la masa No, es por el pelo Acidito está lechado el limón Sí, sí Limón, ¿por qué vos? No, pero estaba cruda Ya, no, la hice Por eso, amado, mismo que ahorita Mira, a ver Mira, a ver Ustedes ya han visto a alguien que sea tan bruto de echarle limón al... No, no está crudo, sí La carne cruda ¿Qué es eso? A la carne cruda de echarle limón Para quitar la chupilla Pero yo lo siento acidito de limón ¿Qué es la sal que lleva acá, mamá? No sé, pero lo siento acidito Pero está bien, está bien, está bien Ajá, pues sí Hay que habichar nada Hay que estar diciendo el pecho todo Hay que seguirla jodiendo Además, tengo unos inútiles Pues sí, pues allá Entonces, Henry ¿Vos la regado? Vos que conoces a la Wendy Decimos, vos ¿Cómo no? O sea, sí, conviví con ella y todo Conviví con ella y todo ¿Sabes por qué no di cuenta yo que está enojada? Porque llegué a pedirle la pimiento Y con quien vas vos Con Henry Pero como... Pero como... Y le dije que no te está ayudando La regla de camino No, es cero, me digo así Pero falta la fiesta También ahí la fuente Un cero, me digo así Un cero grande Un cero grande No, me voy a andar en la cama Anda bravo Mío, le tienes en realidad Cuando andas así Pero es que decís que no Pero no sabes ponerte los huevitos Cuando tenés que ser Cuando tenés que ser Es que miraba, ves Henry Lo que tenés Decían que yo te iba a tener así, ¿no? Lo que tenés que hacer Voy a agarrarte los papás Agarrarte los huevitos Oye, portate como hombre Oye, portate como hombre Va, a que no tiene valor De ir ahorita donde ella Y preguntarle Porque está enojada Vamos No, no, no Es que vamos con la cámara Vamos con la cámara Vamos a lo que vamos De solo Sí Ay, le toca a la alquita A la alquita le toca todavía ¿Eh? Ya hace rato Yo dando brava Y yo dando para ¿Y qué te ayuda? Y me agarras ¿Y qué te ayuda? Esperate 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 ¿Y qué te ayuda? En nada, ya termino Está brava, está brava O sea, que no te puedes ¿Enri? No, sola Esperate Guarden eso ustedes Porque no se ocupaba de la niña Guarden, guarden Guarden Gracias Ajá, voy ¿Sugar? ¿Qué fue? No, porque yo ya terminé De hacer lo que yo estaba haciendo Sí, porque está mal Si enojada Sí, es que en la cara De tenuta Espera, por ejemplo Está enojada vos Porque no te ayudaba No, no, no No, no No, no No, no No, no Y cuando le preguntaste ¿Cómo te dijo? ¿Qué fue? Ella sola Ella sola ¿Quién? Ajá, que te dijo Ah, no Ah, me dijo Ahí está Me dio el mismo tema Me aburre a ella Ah, papi Ah, papi ¿Cuál tema ahí? ¿Cuál tema? No le dije yo ¿Cuál tema? Nuestro tema No le aburre a la gente Al contrario Le gusta Es que más le encanta Pero ¿Por qué traga así hueso? Pues cuando le sea así ¿Por qué? Agüita y agüita Ahí para mí Sí, no Dele 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 Ya está como aquel día Que el lado con la horchata Vos Higua Hidra 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 Mira, mira 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 Ya, sé No tenés Pero para que te baje No, sirve De verdad Sirve Sirve Oh Yo todavía Solo lo estoy haciendo Falta licua La piña Para hacer un fresco Vaya, ya te está tomando ¿Vení? ¿Vos querés agua? ¿Vos querés agua? No Tampoco Ah, agua ¡Burrila, el agua tuya! ¡Burrila, el agua! A mí me ofrece a mí Y me ofrece a ella después ¡Burrila! No, es Porque no estaba Nayeli Pero si hubiera estado yo aquí Hubiera sido la primera ¿Sabés qué acaban de hacer ahorita? ¿Qué? Ellos dos no hablaban por WhatsApp Porque se tenían bloqueado Ahorita se acaban de bloquear Y en rapidito Le mando un corazóncito Vale, pero yo no hablo con él Pues sí, pero ellos dos Tampoco hablaban, ¿eh? Ay, como es que estos dos no hablan Ay, que le va a dar a paja Escucha lo que dijo Escucha lo que dijo Y allá lo estaba confirmando A Jerry que sí estamos hablando Ajá Allá, allá dice que por mensaje Dice que te dice que por qué sos tan celosa Tan tóxica Que cuando ¿Cuál es el último mensaje que le ha dicho? Ay, mire Mi negrita te dice ¿Cómo te dice? No, Jerry, Jerry sabe Mi amor ¿Cómo te dice? No, mi amor no ¿Cómo te dice? No, así de cariño No, ya cuando es una conversación más Cuando es una conversación más así, más cariñosa ¿Cómo te dice? Mi negrita No, nunca, no, nunca hemos hablado así Aseguradamente O sea que eso lo van al mandado papá 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 que es que él no está obviamente contable de contarle de aquello que viste vos también que pobrecito henry contárselo allá enfrente de ella y que voy a tener una carita cuando te estamos así preguntando y todo te hace como que la enojada la que no sabe nada la no estoy llegando a la cara que se fue y mira la brava que está brava sabe te falta te falta así poquito para empezar a llorar también ella no la ha visto seguramente no sí sí para el prima toma usa hoy te tienen así también mira pues sí pero porque está brava pues solo vos tenés calor porque ahorita ni calor está haciendo esta bicha hola la magia se andaba haciendo ahí el pobre lipe estaba haciendo todo el trabajo pobrecito lipe hasta hasta cansado anda lipe yo le he visto que es limpia si el sudor de su frente y la ley de por allá con el teléfono diciéndole por tu culpa me dijeron cosas en la mañana no lo vuelvas a hacerle pero dice que no va que le dice que no que le dice ya no más está enamorada eso no son síntomas de enamoramiento no se le nota de la ventaja pues sí es igual el filete sin espina y sin nada pues sí wendy está bien que te haya enamorado porque porque pues si a veces uno no puede evitarlo no puede evitarlo pero el problema esas miradas cabalitas son los que voy a hacer normalmente y todo el mundo la mira por eso es de que saben todos de que vos estás enamorada de henry el problema de que henry sólo te está utilizando a vos para que tus miradas tus celos de enamoramiento todo eso hija bueno ahí tiene razón pero porque no puede estamos ansia para que ella la va a estar utilizando pero vaya pero yo no porque yo a mí me pusieron regla también a ella pero como pero como y por eso pero lo que pero lo que pasa de que ella tiene a él tiene a giovanni ya como que también a henry pues para el amor viejo no importa la regla oiga está dicha perder mi dinero y cuál dinero no es que lo andas invitando a ella ya vamos pagar vos pagas también cuando te quedan y todo eso por eso si dicen que bien caro que está ahí por su zona ya es que ya va a ser de san salvador es cierto así que no pero llaman los altos de los altos de años hayan soy a pango ha dicho estos dos bichos así hacia la neta así así a verlo bien como hombre hombre así es que si está empilado de la dicha de quien de la wendy no no está empilado más de la nayeli que de la wendy está empilado viejo pero él trata como de que como de decir disimular ajá separan las dos cosas pues matrimonio y trabajo si bueno yo lástima que yo le dije aquel día pero no quisieron viejo separa matrimonio y trabajo henry la verdad que a veces me siento me siento como la lástima la wendy porque porque la verdad que tu enamoramiento por henry no sabes disimularlo y el problema que henry no está enamorado de vos sino que henry está enamorado de alguien más entonces al final pues como sea de voz de san salvador como sea pero no de la wendy el problema es que al final vos son las que va a estar así y para que y para que supere eso está difícil porque si está enamorada no puedes controlar los instintos que te dan de celo el sufrimiento y quizás todo eso te ha hecho que andas así como andas últimamente muy pensativa y hasta hemos pensado y que quizás tener y le hace caso o andas quizás así por lástima por lástima por lástima para no dejarte imagínate por andar con un bicho de que no lo baja por 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 lástima no está para eso la verdad no está para eso porque se le ve el cambio si se le ha visto mucho el cambio imagínese qué tal y lo de viendo 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 todo lo que lo que pasaba aquella como mujer no puede detener a henry para que ande con alguien más o que le guste a alguien más no está